sobre el agujero negro de NGC 1850 en la gran nube de Magallanes, que eso ustedes, tanto Ángel como Gastón, lo han estudiado bien porque ustedes la ven, ahí se asoman a la ventana y ven la nube de Magallanes, nosotros no la vemos, estamos al otro lado del mundo. Y bueno, pues salió un artículo en Monthly Notices de una serie de autores, Saracino y colaboradores, diciendo que habían detectado un agujero negro estelar allí, que habían descubierto un agujero negro estelar, y bueno, inmediatamente salió un preprint de un artículo que también se ha enviado a Monthly Notices, a la misma revista, de dos autores de Harvard en Estados Unidos, que dicen que no, que no es un agujero negro, que se trata de otro tipo de un sistema binario que posa, que se disfraza de un agujero negro, y que es algo habitual, que ya ha ocurrido en otras ocasiones anteriores. Nos cuentan un poco esto, sobre todo, empezamos por el tema de la detección, que es el que ya está publicado, el que ha salido recientemente, y que también nos puede llevar a la reflexión de que entendemos por detectar algo, porque siempre son tan indirectas que a veces uno puede creer haber detectado algo y que luego resulta que no sea cierto. Como digo, Gastón y Ángel, creo que ustedes han estado mirando esto bastante, quieren hacer una introducción. A mí me gustaría comenzar simplemente hablando de la técnica que se ha usado para el primer artículo, para la posible detección de este agujero negro en este cúmulo abierto de estrellas en la gran nube de Magallanes, como bien has dicho, la galaxia es de élite de la Vía Láctea. Por cierto, el programa que voy a estar observando las próximas noches aquí en el telescopio anglo-australiano no va de esto, pero también tiene que ver con observación en la gran nube de Magallanes. Está ahora mismo en una zona muy buena del cielo para estar observando toda la noche, observamos de toda la noche en esta época del año. Pero lo curioso es que muchas veces cuando usamos esta técnica no nos referimos a estrellas. Quiero decir, la técnica, o sea, con la que se han conseguido los datos es con el famoso espectrógrafo de campo integral, Muse, que es uno de estos espectrógrafos que es los que estás consiguiendo, o este instrumento es los que estás consiguiendo a la vez imágenes y espectros de una zona relativamente, bueno, de una zona del cielo. Porque, claro, una estrella o estrella, al fin y al cabo, no es para qué quieres resolverla, ¿no? Para qué quieres, si uno sigue siendo un punto de luz. Pero no hemos dado cuenta que precisamente para cúmulos estelares es súper interesante también utilizar la espectroscopía de campo integral. Porque así podemos resolver mucho mejor, o sea, podemos identificar las estrellas de forma muy buena y con cierto modelaje extraer de forma correcta el flujo integrado de cada una de las estrellas para sacar los espectros y de ahí poder analizarlas. Pues básicamente esta es la primera de las cosas que han hecho en el artículo de... no lo he tenido por aquí abierto... de Saracino, ¿no era? Sí, Saracino y colaboradores. Saracino y colaboradores. Que incluye, por ejemplo, un compañero de aquí, de la Universidad Autónoma Australiana, Garida Costa, que han obtenido, buscando en particular... Ellos han hecho una propuesta que tenían con este instrumento, con MUSE, que no lo he dicho, está localizado en una de las unidades del telescopio VLT, de Very Large Telescope, 8,2 metros de tamaño, cada una de las cuatro unidades. Y en Chile... Voy a decirlo para los amigos también de Chile, que nos escuchan mucho desde allí. Sí, sí. Si me permites un apunte sobre MUSE, que a mí me parece interesante porque, como tú decías, es un espectrógrafo de campo integral, o sea, que permite sacar espectros de diferentes objetos en el campo, pero es diferente a lo que solemos decir y con lo que tú sueles trabajar, Ángel, que son los de fibra óptica, en el que tú pones... O sea, a ver, el problema con mezclar imagen y espectro es que tenemos cámaras que solo tienen dos dimensiones. Nosotros, con nuestras cámaras, nuestros detectores, tienen dos dimensiones. Entonces, tú puedes tomar una imagen, las dos dimensiones son X, Y, o bien, si tomas espectros, pues claro, una de las dimensiones debe ser la dimensión espectral y solo te queda una dimensión espacial disponible, ¿no? Entonces, lo que se hace muchas veces es con fibras ópticas coger diferentes puntos del campo que te interesan, donde están las estrellas que quieres medir o lo que sea, y llevar la luz a una rendija común, de forma que, digamos, en la dirección vertical de la cámara tienes los diferentes objetos, y luego en la dirección horizontal de la cámara tienes el espectro de cada objeto. Esa sería una forma. Pero aquí no lo hacen así. Aquí lo hacen con una técnica que se llama... Slicer. Exacto. En inglés es Image Slicer, que estaba intentando pensar cómo traducirlo. Hay quien dice rebanador de imagen, que es un poco... Que en realidad es un sistema óptico, es como una especie de cristal con cortes, como si fueran franjas, que lo que hacen es... Tú coges un campo que es cuadrado, un cuadradito pequeño, pues lo divides en columnas, y esa óptica lo que hace es que cada una de esas columnas te forma una imagen en la que están alineadas una debajo de la otra. Entonces te pone las diferentes columnas de un cuadrado, las corta, las rebana, y las pone en fila, formando esa rendija también. Y así puedes tener espectros de todo el campo en un cuadrado, bueno, un cuadradito más pequeño, pero es otra forma de hacer ese campo integral, ¿no? Sí, básicamente ya lo has explicado tú muy bien, y no me esperaba yo tanta una... Ponerme a dar los detalles exactamente de cómo funcionan los espectrógrafos de campo integral. Bueno, te voy a confesar, ¿sabes por qué me interesaba eso? Porque para el Telescopio Solar Europeo una de las cosas que se está diseñando es un espectrógrafo basado en Image Slicer, en el que se está trabajando aquí en el IAC, ¿no? Entonces la técnica nos gusta. Ya, bueno. No, hay otro, por ejemplo, que se está desarrollando para el Gran Telescopio Canaria, Matt, en el que estoy involucrado y que también participamos desde aquí de Australia, que es también un Image Slicer. Pero bueno, básicamente esas son las dos técnicas, ¿no? O ponen muchas fibras ópticas una detrás de la otra, haciendo un campo, por ejemplo, el que voy a estar utilizando mañana con el telescopio australiano, que se llama Koala, de que soy su encargado científico, o lo que hacemos es lo que vendría dado desde lo que hacíamos antes, antes, cuando solamente, bueno, al principio poníamos solamente una apertura, conseguimos un espectro. Y después, durante muchos años, ya en los 80 y los 90, lo que se hacía era poner una rendija larga. O ponía una rendija larga, te entraba la luz por esa rendijita, entonces tenía el corte por donde sea que la hayas puesto, atravesando quizás bastante alguna vez, incluso cuatro o cinco minutos de arco, o más, siete minutos de arco. Y en la perpendicular tenía el espectro. Entonces, lo que hacen este tipo de instrumentos como Muse, este tipo particular de espectrógrafo del campo integral, les ponen una rendijita, tras otra rendijita, tras otra rendijita, muchas rendijitas, que al final te van a hacer un cubrir una zona del cielo, pequeñita, sigue siendo pequeñita, aunque, bueno, Muse tiene un minuto de arco por un minuto de arco, que es mucho para algunas cosas. Y de ahí, con técnicas de software, reconstruyen la imagen. Pero eso, ahí sí que no voy a dar los detalles, porque eso ya sí cae otro mundo. Pero bueno, no nos desviemos, que me tengo que ir a dormir. Sí, que os decía. Entonces, lo que era este proyecto, precisamente, estaban buscando algo así. Porque hay tentativos en cúmulos globulares, o sea, hay tentativos y algunos que están casi demostrados que sí, que hay un agujero negro. Pero claro, viendo la proliferación de agujeros negros que estamos encontrando ahora, gracias a la detención de ondas gravitatorias, pues, ¿dónde están esos agujeros negros? ¿Por qué no encontramos tanto? Y una de las cosas que condujo, pues vamos a buscar en un cúmulo donde haya muchas estrellas, donde haya una gran cantidad de estos objetos, quizás jóvenes, a ver si podemos encontrar algún candidato a agujero negro en estos sistemas. Y ahí fue donde se pusieron a buscar en un par de cúmulos y entre ellos, pues, estaba NGC 1850, la gran nube de Magallanes, como hemos dicho antes, que tiene, a ver si no recuerdo mal, lo he tenido que haber apuntado, tiene, si no recuerdo mal, unas 10.000 masas solares en total, no 10.000 estrellas, pero es más o menos la masa que se le estima al cúmulo, por lo tanto, y una edad de unos 100 millones de años, con lo que es relativamente joven, joven, en tiempos astronómicos, por supuesto, por lo que es un sitio perfecto. Y eso es lo que han estado, lo que han hecho. Y luego, además, no es solamente conseguir una observación, sino un grupo de muchas observaciones midiendo cómo, si se podían detectar ciertos cambios en propiedades de la estrella. Voy a dejar por si Gastón quiere comentar. La observación era mirar la velocidad radial de esa estrella, entendida esta como una de las componentes de un sistema binario. Entonces, la conclusión original, primero, hay una estimación sobre la masa de la estrella observada. De ahí uno inferiría a través de la dinámica la masa de la compañera. Entonces, con esta observación que explicaba Ángel, lo que concluyen, es que la estrella tiene algo así como 5 masas solares. 4,9 con un error de más o menos media masa solar. Entonces, B es de 0,4. Así que, típicamente, 5 masas solares. Se la ve básicamente, se la ve moverse. Se la ve moverse. Entonces, en ese ver mover, uno infiere, si cree la masa de esa estrella, cuál sería la masa del compañero que no se ve, el compañero invisible. Entonces, concluye... Déjame, perdón, ratizar una cosa. Cuando dice se ve moverse, no quiere decir que veamos la estrella físicamente como tal moverse, sino que el espectro, el espectro de la estrella muestra que hay una velocidad de recesión y de acercamiento, ¿no? Sí, por supuesto. No es que uno resuelve esto nuevamente. Este es un cúmulo que está a 163.000 años luz de nosotros, ¿no? Es extremadamente lejos, bueno, no extremadamente lejos, pero digo, es en otra galaxia, es una galaxia satélite. Está en la constelación, en la Nueva Magallana, es la constelación del Dorado, y está a 163.000 años luz de nosotros. Para que se den cuenta los que no son muy ávidos a estas longitudes como los físicos teóricos como yo, pensemos, el centro galáctico está de nosotros 25.000 años, ¿no? Estos 163.000 años luz. Y entonces lo que se infiere a través de la versión del espectro es una velocidad radial de la estrella en una supuesta órbita con un compañero de un sistema binario. Creyendo que esta estrella, concluyendo que esta estrella, tiene 5 masas solares, de ahí se deriva que su compañero tendría unas 11 masas solares, y entonces se concluía que el bautizado NGC-1850-VH1, porque NG-1850 es el nombre del clúster, pero uno le pone VH1 por el primer black hole detectado ahí. Entonces, ese tendría 11 masas solares. Eso era lo que decía el paper de Saracino, que si bien creo que es de octubre, del paper, el preprint, salió publicado en Monthly Notice ahora, el 11 de noviembre. Ahora bien, está... Pero no es la versión final, o sea, yo creo que la han sacado también por la nota de prensa y por... se ha hecho una nota de prensa de eso y ha tenido también cierta repercusión en los últimos días. y yo creo que todavía no es porque cuando te lo bajas te ponen claramente Original Unedited Manuscript. Sí, aparece como... Exacto, sí, aparece un curioso nota de cautela atravesando la página, una especie de... Que a mí me ha llamado la atención por volver a la conexión esta de cuando usa un preprint y nos saca un artículo científico que está publicado. Esto entonces, ¿qué es? Porque está aceptado por la revista, pero no está todavía publicado. Pero está en una instancia, una instancia límbrica. Entonces estamos en el limbo. Pero eso... La revista se cura en salud porque ya si ya la has puesto en Archive, está en Archive y está una nota de prensa, pero ya está, pues ponemos esta versión y después ya pondremos la final cuando hagamos las ediciones dentro de dos meses. Sí, bueno, esto es muy habitual. En Nature Science son revistas en las que una serie de artículos se publican en Advanced Online Publication. Se publica la versión aceptada una vez está aceptado el artículo, se publica el artículo con un mensaje diciendo faltan los números de páginas, faltan los últimos detalles. Ya tiene DOI y ya lo tenemos en la página web de la revista, pero no sabemos qué número de páginas finales le vamos a poner y qué etiqueta final, ¿no? Esa es la única diferencia y esto lo están haciendo ya muchas revistas. Eso es publicar preprint, o sea, eso es revistas publicando preprints. Bueno, pero no es un preprint porque ya ha pasado preview, o sea, está publicando el artículo en versión, digamos, online, anterior a la fecha que corresponde a la publicación, digamos, oficial, que es cuando sale en papel. Esa era la pregunta clave, ¿no? ¿Es o no es? Claro, preprint no quiere decir que no haya pasado el peer review. Hay preprints que sí han pasado peer review. Hay gente que manda sus artículos al archive después de ser aceptados por la revista incluso. Eso también preprint. no hay una definición clara, o sea, cada uno puede poner la suya, pero supuestamente lo que dicen las revistas es que debe ser una versión previa a todo el valor añadido que añade la revista. El valor añadido que añade la revista incluye la revisión por pares, pero también incluye la edición, la mejora de la escritura, de la corrección de la redacción, que las figuras estén bien puestas, que no haya errores tipográficos, que las tablas queden, en fin, todo el tema cosmético que pone también la revista, ¿no? Entonces, cuando está ahí en medio, ¿hasta qué punto es preprint? Bueno, para mí todo lo que no es la versión final es preprint, pero ahí ya cada uno, ¿no? Bueno, en esta versión, en esta versión que uno puede encontrar bajándola de la revista, con esta nota de cautela, este sello de agua que atraviesa la página aclarando eso, concluyen esto, ¿no? Que ese compañero invisible, este sistema binario, compañero de esta estrella, sería un agujero negro de unas once masas solares. Entonces, esto fue el once de noviembre y empieza a estar disponible en la página de la revista este artículo que ya estaba en archives un mes antes o un poco más. Ahora bien, perdona que te corte, un pequeño detallito también curioso del artículo porque puede venir bien para lo que venga después. Una de las cosas que también hacen es buscar si detectan alguna emisión en rayos X y no hay hay un residuo por ahí pero no pueden decir que tenga una emisión en rayos X. Exacto, y eso es importante porque si hay un agujero negro acretando, típicamente hay una emisión en rayos X y por qué el sistema ellos lo piensan de esta manera como que esta estrella la compañera al agujero negro está alcanzando lo que se conoce como el lóbulo de Roche para los que no sepan lo que es eso eso es como cuando la estrella empieza a alcanzar el tamaño en el cual empieza a no poder sostener típicamente un sistema binario su masa debido a su propia gravedad que empieza a cretar por ejemplo en un dado compañero acá mis amigos astrofísicos me corregirán si no es así pero de grosso modo es lo que ocurre entonces estaría como empezando a perder y a acreditar masa a su compañero entonces si es así que hay un agujero negro compañero de 12 masas solares acretando materia o comenzando a hacerlo tendría una operaría cierta emisión en rayos X y esa es la razón por la cual buscan ese tipo de misiones ahora unos pocos días después de que el paper apareció ¿Puedo comentar algo antes de pasar al siguiente paper sobre este me gustaría volver a incidir que lo que hay es un pixel esto es un sistema binario en el que tanto la estrella observada como la supuesta compañera que no se ve están en el mismo pixel entonces pixel entre comillas sí quiero decir que no bueno decía Gastón que no están resueltas lo quiero quiero que quede muy claro lo que eso quiere decir quiere decir que no estamos viendo dos estrellas solo vemos la luz de las dos juntas entonces en este artículo lo interpretan como que estamos viendo una estrella muy luminosa una gigante una estrella muy caliente de cinco masas solares y hay otro objeto que no vemos porque se ve por cómo se mueve esta estrella como orbita y el espectro que hay es el espectro de una estrella caliente para tener esa información se combina también con otra que es la curva de luz que no la hemos mencionado y por eso la quería sacar también que viene de otro instrumento diferente que es ogel que es un experimento polaco en el óptico que lo que hace es imagen y este es un experimento que a mí me encanta porque está hecho para otra cosa está hecho para buscar eventos de lente gravitacional pero como lo que está haciendo es mirar al cielo continuamente con mucha precisión buscando pequeñas fluctuaciones de brillo de las estrellas precisamente para buscar lente gravitacional pues también sirve para cosas como esta si tienes la suerte de que ha estado observando la estrella que tú quieres pues puede ver también las fluctuaciones de brillo y han visto también esas fluctuaciones de brillo de este píxel de este sistema binario que es esperable cuando tú tienes que la estrella está orbitando en torno a bueno tiene un sistema binario porque al orbitar puede no es el caso pero podría ser por ejemplo que una estrella se escondiera detrás de la otra entonces habría variaciones de brillo en este caso no es por eso sino por lo que ha dicho Gastón que es muy importante que la estrella ellos concluyen que está llenando ese lóbulo de roche que quiere decir que la estrella está expandida y formando como una especie de forma como el lóbulo de roche tiene forma como de lágrima que en el en la parte estrecha de esa lágrima estaría la otra estrella y Gastón nos va a enseñar ahí muy amablemente para los que lo estén viendo en Youtube sería la visualización gráfica en este escenario que ellos plantean de una estrella grande con un agujero negro al lado pues esa estrella grande se habría hinchado y por una parte cerca del agujero negro estaría perdiendo masa por ahí por esa parte estrecha de esa lágrima para poner otra analogía que también posiblemente mucha gente la ha visto en libros en infografía y en tal es algo muy parecido básicamente lo mismo que cuando queremos explicar la explosión de una supernova de tipo 1A de una estrella nana blanca que está acretando por chupando del lóbulo de roche de la estrella gigante roja compañera que está deformada en forma de lágrima y el material le va cayendo a la nana blanca una cosa básicamente lo mismo pero en otro sistema entonces bueno el tener esa estrella digamos con forma de lágrima que está moviéndose en torno a otra cosa invisible pues eso genera una variación también periódica del brillo una forma de seno del brillo del sistema que se vuelve más brillante menos brillante periódicamente según van orbitando y esa información también la tienen en cuenta entonces tanto de la fotometría que quiere decir cuánto de brillante es el sistema como de la espectroscopía es donde ellos llegan a la conclusión de que esa estrella es una estrella de secuencia principal pero muy grande de esas cinco masas solares con una temperatura muy caliente y con un brillo grande y esa estrella estaría orbitando pues creo que son pico a pico a 300 kilómetros por segundo o sea en una parte de la órbita está a 140 y pico kilómetros por segundo alejándose nosotros y en otra parte a 140 y pico kilómetros por segundo acercándose o sea una cosa muy masiva que se mueve muy rápido en torno a otra cosa que no vemos claramente tiene que ser un agujero negro ese es un poco el escenario que ellos plantean aquí lo digo porque luego vamos a hablar de la contra el contraargumento entonces porque quedaran claras cuáles son las observaciones que tenemos si y el contraargumento que menciona Héctor es que unos pocos días después de que el paper de Saracino apareciese disponible en la revista apareció el 15 eso fue el 11 de noviembre el 15 de noviembre si no me equivoco no un poco bueno no sé 16 de noviembre aparece un paper de el Brady y y como se llama el otro no sé Burge Kevin Burge en el cual ellos dicen que no que en efecto no es un agujero negro lo que están viendo y parten de una discrepancia acerca de la masa de la primera estrella porque recordemos que uno infiere la presencia perdón la presencia no la masa del objeto invisible compañero de 11 masas solares a partir de la dinámica entendiendo que la primera estrella es una gran estrella de 5 masas solares muy luminosa ahora ellos disputen esa observación y concluyen que no que la primera estrella es una estrella super luminosa pero de de mucho menos de algo así como una masa solar o algo 1,1 o algo así bueno siempre está centrado en algo más menos un error de una masa solar o sea 5 veces más chique claro eso cambia totalmente la conclusión acerca del compañero el compañero tendría entonces sería compatible la observación con que el compañero existe por supuesto es un objeto ahí pero entre 2,5 masas solares y 5 masas solares del compañero recordemos antes la estrella tenía 5 masas solares el compañero 11 ahora según esta interpretación la estrella tiene una masa solar y el compañero tendría menos de 5 masas solares entonces que es compatible con que no sea un agujero negro e incluso dicen que no es un agujero negro porque descartan un poco la primera observación si no me equivoco ustedes sabrán decir más acerca de los detalles pero es un poco ese el debate del que hablábamos al principio que se abrió es muy reciente como decimos 16 de noviembre hace nada hace 2 días 3 días pero esto parece descartar que se trata de un agujero negro y es importante porque bueno sería si fuese un agujero negro sería la primera observación de un agujero negro en un cúmulo de este tipo primero digamos que estos cúmulos no son comunes en nuestra galaxia casi no hay digo casi no hay porque está el 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 western 1 que uno podría decir es parecido pero western 1 bueno primero por supuesto está nuestra galaxia es más cercano son 16.000 años luz pero por otro lado es como es mucho más chico es muchísimo más chico es un supercúmulo pero más chico más pequeño así que no hay muchos cúmulos como este pero digo habrá muchísimos en el universo creo que uno pueda esperar observar algo así que no es tan sorprendente que sea la primera observación pero bueno sería la primera observación de un agujero negro en un cúmulo de este tipo así que por eso que el debate tiene cierto cierta relevancia porque además creo que hay la idea yo de esto no sé mucho pero hay la idea de que muchos de los agujeros negros en los cúmulos serían expulsados rápidamente de los cúmulos por las interacciones gravitacionales y acabarían saliendo sobre todo de esas masas sobre todo agujeros negros de esas masas sí de masas pequeñas de 10 masas solares de ese orden claro yo me gustaría bueno es que me he leído estos dos papers me resultó muy interesante la discusión porque a lo mejor la gente después de esto que hemos contado puede quedarse diciendo bueno entonces es una cosa o es otra o sea como es posible que uno diga la estrella porque aquellos decían que la estrella tenía 5 masas solares y ahora estos dicen que tiene una una masa solar y la razón es porque en el primer trabajo el de Saracino y colaboradores ellos dicen explícitamente que una de las hipótesis de partida de su trabajo o sea es muy importante en ciencia cuáles son tus hipótesis de partida tú puedes tener un desarrollo una teoría y tal partiendo de una hipótesis y puede estar todo muy bien pero si la hipótesis no se cumple pues tu conclusión no va a ser la correcta entonces una de las hipótesis que ellos tienen es que la estrella que están viendo es una estrella normal es una a ver cuando digo normal quiero decir es lo que esperarías para una estrella que evoluciona aislada entonces el el espectro y la fotometría de la estrella o sea cuánto de brillante y la forma de su espectro son las que serían para una estrella de cinco masas solares una estrella que hubiera evolucionado sola ¿qué pasa? que los autores del segundo artículo dicen pero es que esta estrella no ha evolucionado sola sabemos que está en un sistema binario porque la vemos que está moviéndose en torno a algo luego sea un agujero negro sea otra cosa esa estrella convive con alguien tiene una pareja tiene una compañera luego es perfectamente posible que su evolución no haya sido la de una estrella normal de hecho ellos lo que dicen es que si la estrella está cerca de llenar su lóbulo de roche hay una relación casi universal entre estrellas en la densidad de estrellas que llenan su lóbulo de roche que queda muy bien determinada la densidad entonces sabiendo la densidad de la estrella y a partir de la luminosidad y la temperatura que si te la da el espectro tú puedes determinar su masa y su masa tiene que ser del orden de una masa solar entonces ¿cómo es posible que una estrella de una masa solar brille tanto como para que la confundamos con una de cinco masas solares porque lo que dicen es que es una estrella de una masa solar pero muy caliente claro eso en principio no podría ser porque una estrella de una masa solar tendría que tener la temperatura del sol las estrellas según su masa tienen una temperatura superficial una estrella mucho más caliente que el sol tiene que tener mucha más masa que el sol pero eso es una estrella aislada lo que ellos dicen es que esta estrella probablemente era una estrella más grande que ha perdido su envoltura ha sido desnudada que se le ha arrancado toda la parte exterior y lo que estamos viendo realmente es un núcleo de una estrella o sea era una estrella más grande pero ha quedado un núcleo de una masa solar porque el resto de la materia seguramente se le habrá tragado la compañera y lo que estamos viendo es expuesto el núcleo que es mucho más caliente y por eso tiene esa temperatura entonces en esa situación una estrella que llena su lóbulo de roche que está perdiendo materia y que tiene ese tamaño tiene que tener esas propiedades y tener del orden de una masa solar para que encaje con ese esquema una cosa que puede parecer curiosa es que tenemos una estrella de una masa solar que está girando en torno a otra que es más masiva ¿cuánto era Gastón? en este escenario eran 4 o 5 masas solares entre 2,5 y 5 o sea en el escenario en el segundo escenario es una masa solar y la otra en un rango entre 2,5 masas solares y 5 masas solares entre 2,5 y 5 y uno podría pensar caramba y entonces ¿por qué la luz que vemos es la que nos llega de la estrella más pequeña la de una masa solar? y esto es una manifestación estupenda de la ley de cuerpo negro y su a veces fastidiosa dependencia de la temperatura a la cuarta la luminosidad de un objeto a una cierta temperatura aumenta con la cuarta potencia de la temperatura es decir que una estrella más pequeña pero más caliente va a ser más brillante que una estrella más grande pero más fría pero mucho más caliente porque va con la temperatura a la cuarta entonces eso es muchísimo es una dependencia muy muy bestia entonces aunque haya una estrella más grande pero más fría la estrella más pequeña y más caliente es la que domina esto es un poco contraintuitivo porque en la secuencia principal que son el 99,99% de las estrellas hay una correlación entre masa y temperatura o sea las estrellas más masivas son también las más calientes pero aquí recordemos estamos hablando de una estrella que no es una estrella aislada de secuencia principal sino que según este escenario que proponen estos autores ha sido desnudada de sus capas exteriores y estamos viendo la parte de lo que sería el núcleo de la estrella original que debía haber sido más grande pero por ser más caliente es lo que vemos entonces bueno esa parte me resultó muy interesante y creo que vale la pena remarcarla por eso quería hacer ese paréntesis para comentarlo pero bueno son dos escenarios a ver sin saber mucho del tema ni haber estudiado los datos el hecho de que el primer escenario asuma una estrella normal aislada y el segundo escenario asuma una estrella que llena el óvulo de rocha y tal me resulta como más plausible el segundo escenario aparte de la navaja de Ocam que bueno eso ya es otra cosa a mí me ha parecido muy claro el segundo artículo y sobre todo al principio cuando hacen exactamente lo que tú has comentado de decir el artículo primero el propio artículo de Saracino hace estas tres hipótesis esta esta y esta que no creemos que sean completamente correctas por esto por esto y por esto y ya de ahí terminan sacando todo con sus propios modelos y sus propios parámetros la estimación para la masa de esta estrella rara posiblemente un núcleo desnudo que es muy caliente y que sea como tú muy bien has explicado y la estrella compañera que siendo mayor no brilla tanto porque es una estrella más normalita y esto que lo otro que quería decir es que no es la primera vez que estos autores han estudiado objetos similares que es por lo que yo creo que también han hecho esto muy rápido porque ellos ya tenían la herramienta han encontrado un par de hecho lo comentan en las binarias LB1 y HR68 y F19 son objetos similares en las que se le ha aplicado este escenario con anterioridad tú lo sigues en twitter a estos autores porque tú yo esto lo vi yo esto lo pasé por twitter porque a mí me llamó mucho la atención cuando la semana pasada recibí la nota de prensa bueno la noticia de que iban a sacar la nota de prensa del de la el 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 austral con la detención del agujero negro tal y cual que chulo tal y cual no lo vi en detalle vi solamente la nota no vi el artículo lo pasé por ahí lo lo a varia gente que chulo mira tenéis que hablar que esto eso está muy bien porque es un tema muy tal y luego durante esta semana que he tenido una semana un poco liosa pero en uno de estos momentos que he estado mirando el móvil me encuentro este este artículo que lo estaban comentando diciendo cuidado cuidado porque aquí ahora hay un grupo que ha usado uno ha revisado los supuestos la hipótesis de partida con la que se saca lo de la que lo que no se ve el objeto compañero un agujero negro y según este esta otra hipótesis que parecen bastante más plausibles entre ellas pues eso de que no es una estrella que esté sola sino que tiene su historia y y que sea un poco nómala por la historia que ha tenido precisamente pues que dan bien a que en verdad las estrellas principales mucho mucho más menos masivas que es lo que se decía al principio y simplemente con eso ya se te va que el de pasante tener un agujero negro tiene una estrella compañera de masa dos y medio cinco veces de la masa del sol que es perfectamente normal y que no se ve pues si no se ve porque la otra está caliente que la máscara completamente muy bien vamos a hacer una pausita y volvemos enseguida y seguimos hablando de este y otros temas si nos están escuchando en la radio pues nos despedimos aquí hasta la semana que viene pero si nos escuchan en internet no toquen nada que volvemos en un momentito hasta ahora ¿alguien quiere hacer una pausita o seguimos para que Ángel pueda descansar lo antes posible? bien ¿sí? venga bien gracias por seguirnos acompañando bien pues estábamos hablando de esta polémica ¿no? que había entre estos dos artículos sobre si NGC 1850 BH1 es un agujero negro o no y entonces habría que cambiarle el nombre a mí una cosa que me ha gustado ¿no? me leí los dos artículos y bueno como suele pasar la encuentro una discrepancia amable bien bien argumentada y y en los términos correctos en los que se tiene que tener un debate científico y ojalá fuera así en todos los ámbitos de la sociedad he hecho de hecho si no habéis fijado en los agradecimientos están los autores particularmente la primera me refiero al segundo artículo en el segundo artículo los agradecimientos está a ver que lo estoy encontrando una una mención explícita a Sara Saracino y varios más de hecho yo creo que son todos los autores del casi todos bastante de los autores del artículo original que han proporcionado comentarios útiles o sea que no han ido a saco y es más en la última frase del abstract del resumen dicen aunque es muy probable que no contiene un agujero negro NGC 1850 BH1 proporciona un caso muy interesante para modelos de evolución de binarias particularmente dada la edad del cúmulo o sea que sigue diciendo que oye que a pesar de que esto que han descubierto no es un agujero negro es un objeto que merece seguir siendo estudiado y merece seguir siendo que ponemos en valor y apreciamos lo que se ha hecho en el artículo anterior exactamente que lo que yo decía antes no están diciendo que el artículo anterior esté mal que lo hayan hecho mal que sea un desastre sino que bueno pues una de las hipótesis no están de acuerdo con ella y lleguen a una conclusión diferente es más de hecho cuando hablan de la emisión en rayos X le también echan un capote como se suele decir y perdónese por usar una expresión taurina a los autores a Saracino y colaboradores porque dicen efectivamente como decía Gastón que uno esperaría en un sistema como este en el que hay un agujero negro que está dando material de una estrella compañera que hubiera una emisión en rayos X por esa creación activa dicen que claro esto no es definitivo o sea puede ser sorprendente que no haya emisión en rayos X pero podría ocurrir porque sabemos dicen ellos yo no lo sabía pero dicen ellos que a veces debido a inestabilidades de disco agujeros negros con un disco de creación pueden pasar etapas de quiescencia como se dice en español de calma de tranquilidad que aunque tengas alrededor una un disco acretando hay veces que se producen pues eso por inestabilidades en el disco pues que no que deja de tragar momentáneamente el agujero negro o que no se o que hay periodos en los cuales se enfría el disco y no emite tanto y que podría ser que eso explique la ausencia de emisión de rayos X o sea que ellos mismos no solo dan contraargumentos del trabajo anterior sino que también en algunos casos le dan la coartada como para decir bueno esto es un contraargumento pero pero con sus caveats con su cautela esto es ingeniería de autores de artículos esto claramente lo que está indicando al editor de la revista MNRAS es que debe de publicar los dos artículos en el mismo número uno después del otro y que en este segundo artículo tiene que hacer una revisión muy rápida lo natural sería pedirle el consejo la opinión de los autores del anterior pero como no lo puedes pedir porque ya están agradecidos en los agradecimientos ya no tienes que pedirles a ellos ellos ya han visto el artículo vale o sea que ya no tienes que pedirles a ellos que discutan si aceptan o no aceptan este artículo con lo que este segundo artículo con toda seguridad se va a aceptar muy rápido y se va a publicar los dos juntos en el mismo número esto es ingeniería del artículo este tipo de cosas hay que saber hacerlas si no las haces bien lo mismo te encuentras con que se te retrasa este segundo artículo y aparece números posteriores pero al final lo han hecho todo exquisito para que salgan los dos juntos a mi lo que me sorprende mucho es que cuesta tanto escribir artículos que te digan bueno ha salido este artículo esta noticia tal y cual y directamente ya en dos tres días te ha sacado el artículo al menos que sea que ya lo sabían de antes y en verdad lo llevaban preparando de un poco antes posiblemente estoy pensando pero así me parece súper rápido bueno habría que ver la fecha de subida al archive del primer artículo fue la misma fecha de aceptación en la revista fue el mismo día porque si va a sacar una nota de prensa no sube el artículo al archive hasta que no se publica la nota de prensa hasta que no te da no te libera el embargo la propia revista entonces salieron se envió al archive el mismo día que salió en la revista pero con toda seguridad los autores del segundo ya conocían el artículo que se iba a enviar probablemente esto lo contaron en alguna conferencia científica en algún sitio coincidieron y se comentó y se preparó y estos autores ya han hecho esta esta maldad un par de veces anteriormente decía Karim El Badri en Twitter en ese tweet que retuiteaba Ángel que esto pasa a menudo que este tipo de estrellas se suelen confundir o se prestan a confusión con agujeros negros y que ellos están ahí un poco como dando la vara para decirle a la gente tengan cuidado con esta posible confusión y hay un par de casos anteriores en los que ellos han entre comillas desenmascarado algunas de estas estrellas que que se enmascaran como agujeros negros tenéis cuidado con aplicar esa fórmula o esa modelo o cosas que todo el mundo usa o mucha gente usa porque normalmente funcionan en objetos que son más exóticos o objetos en los que no se ha calibrado esa cosa esa herramienta que va a usar es que eso me suena a mí también otro día os cuento de qué muy bien que es